El primer taller de realización audiovisual en Focarte concluyó en Bayamo después de seis intensas jornadas. El evento ha sido muy, muy importante. Creo que de trascendencia para todos esos niños que han participado. Como que será un suceso de esos que nunca se les olvidará en la vida. Un trabajo de resultado de un taller y donde se ve que aprendieron lo fundamental, a contar una historia, a contar una idea, a seguir la línea aristotélica para llegar al final de una historia. Y nosotros estamos muy contentos y desde la Federación Nacional de Cine Clubes de Cuba, pues todo el apoyo para seguir realizando estos talleres. En su contexto tuvieron lugar visitas a sitios históricos, debates, talleres y visionaje de obras. He aprendido mucho y esto me va a ayudar a llegar a lo que quiero, cumplir mis sueños. A mí me ha encantado, hemos ido a varios lugares y también hemos aprendido mucho sobre la cinematografía, así varias partes de la dramaturgia. Al concluir el evento se reconocieron a los participantes en este espacio que volverá a celebrarse el año venidero. Hay una continuidad asegurada, se van a proseguir los espacios de formación y de creación. En el caso de Bayamo vamos a ampliarlo incluso y vamos a crear más de un colectivo de creación porque Bayamo hay mucho apetito de realización audiovisual en estas edades. Enfocarte sesionó bajo el auspicio del Centro Provincial del Cine en Granma y junto a colectivos de realización audiovisual procedentes de Guisa, Niquero y Bayamo. En Granma, Jacqueline Pérez.